Doña Alicia Solís pide ayuda pública para poder tener en buen estado a su hijo que tiene diabetes y sufre también de alcoholismo, el cual se encuentra anexado en una clínica de rehabilitación. Ella tiene leucemia además y desde hace algunos años ha intentado sobrevivir, pero ahora con su hijo delicado pide ayuda a la población en general y también a funcionarios públicos. Me siento mal porque mi hijo lo anexé por alcoholismo. Y tiene diabetes. Me dicen que está mal y eso me tiene preocupada. No sé qué hacer y vine aquí a pedir apoyo, pero creo ya me voy. La otra vez me pusieron con el licenciado Jueli. No me pudo apoyar. Me dijo que estaba fuera. Y esto es que mi hijo necesitó pagar tres mil pesos mensuales de donde está. Y pues tiene diabetes. Aparte de que está anexado, tiene diabetes y está muy delicado. Ha estado orinando sangre de sus riñones. Y hoy fui a verlo y quise verlo y me dijeron que no porque es un anexo. Me dijeron que me sentara acá y por la otra vez vine y lo mismo me pasé acá y me tuve que ir porque no me ayudaron. Ella vive en la capital del estado en Chetumal y señaló que ha ido al correcinto legislativo donde la han hecho esperar horas y no le resuelven su petición. Pidió que los diputados sean más humanos y lleven el mensaje del presidente Andrés Manuel de primero los pobres y la ayuden a paliar su situación. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.